I can't believe, we're finally alone. I can't believe, I almost went home. What are the chances? Everyone's dancing, and he's not with you. No voy a hablar sobre Cedric, si vinieron a eso, váyanse ahora. Vamos hermano, y solo vinieron porque me trae un fenómeno. Espera. Harry! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!